¡Oh, mi madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo que me ha entrado aquí! ¡Que no se me vaya, por Dios! ¡Que no se me vaya! ¡No te metas por ahí, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo que me ha entrado en este río pequeñísimo! ¡Cómo se me meten esas raíces! ¡Oh! El azulo sin muerte, ¿eh? Voy a intentar ponerme tras de ella a ver si tengo suerte y tira para arriba ¿Qué vas, qué? Hace un pozo ahí ¿Me va para las raíces? Estoy temblando, ¿eh? Estoy temblando Me parte Me parte Me va a partir ¡Me partió! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bicharraco, chavales! ¡Qué bicharraco! No pude dejarla, ¿eh? Es que hay unas raíces ahí y me partía, ¿eh? Me partía Creo que unos 3-4 kilos, ¿eh? En un río de montaña ¡No pude dejarla! 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 Gracias por ver el video.